Bueno, pues estamos aquí con Minés de la Fuente, candidata de Movimiento Ciudadano a la Gobernatura de Tabasco. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias, Canarias. Para Yo También Voto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad es un honor estar aquí en Yo También Voto. Creo que es un tema muy importante y sobre todo que la sociedad debe de conocer. Bueno, pues esa sería un poco mi pregunta. ¿Cuál ha sido tu experiencia al interactuar con personas con discapacidad? Fíjate que te voy a comentar algo. Yo vengo de una familia muy unida y a mí desde chiquita, la verdad es que a nosotros nunca nos enseñaron a diferenciar a la gente, al contrario, nosotros sí tenemos contacto con mucha gente. O sea, para mí es lo mismo de hablar con una gente con discapacidad, hablar con un empresario, hablar con un intendente, o sea, nosotros no tenemos ese problema. Entonces yo crecí queriendo y conociendo y aceptando a la gente como es. ¿Cuál es tu relación más cercana con la discapacidad? Fíjate que tengo, estoy en dos asociaciones civiles, una se enfoca directamente a niños y ahí pues vemos niños de todos. De todos los tipos de discapacidad, ¿no? Entonces para mí es muy importante, sobre todo en niños, porque creo que aquí en Tabasco es un tema muy olvidado. Hay enfermedades también que también aquí en Tabasco pues no se cubren y pues la gente realmente se está muriendo. Es muy triste, pero es verdad. Entonces hemos estado, yo en lo personal, antes de ser candidata, pues te digo siempre lo he hecho, desde hace más de 15 años, como te comenté, antes de estar aquí, pues soy voluntaria en el hospital del niño y ahí la verdad es que pasó momentos muy tristes y por cierto que un día mi marido me dijo cuando me disfracé, me dijo, Diosito te va a bendecir. Y le dije, ya me bendices desde el momento que mis hijos son niños sanos, ¿no? Pero por eso realmente si es algo que te quiebras, si es algo que duele, porque lo ves que sus papás sufren y también sufre mucho la gente cuando no tiene tampoco el recurso para poder llevar a cabo sus rehabilitaciones, sobre todo los niños con discapacidad, con niños especiales. Ok. Y tu relación más cercana, tuya. Mía, fíjate que no tengo... ¿No tiene ninguna familia con discapacidad? Fíjate que no. ¿No? ¿Cercana? ¿No usa ni bastón a alguien mayor de tu familia? Sí, bueno, mi papá. Mi papá, sí, claro, mi papá y mi suegro también es una persona con discapacidad. Hace algunos años le cortaron una pierna, efectivamente por la diabetes. Mi papá pues ya también es una persona mayor, tiene 85 años y ya también empieza a usar bastón, a veces andadera, por temas de arterias. Y como bien lo comentas tú, ciertamente a veces no pensamos en los adultos, ¿no? Pero sí, y a veces te das cuenta que tristemente en muchos lugares ni siquiera hay la... He ido a plazas, por ejemplo, que no hay rampas o que los locales para entrar no tienen tampoco rampita, entonces pues es muy difícil para personas adultas. Y no nada más las personas adultas, porque también hay niños que requieren de esos instrumentos precisamente para apoyarse y poder caminar. Claro, en Tabasco hay más de 400 mil personas con discapacidad. Sí, de hecho somos el quinto lugar en el país con discapacidad. El 51%, más del 51% son mujeres y el 49% varones. Sí, pero lo que no pensamos a veces es que la discapacidad impacta todo el núcleo familiar. A todo. Determina tu lugar donde vives, reduce tus ingresos, aumenta tus gastos. Por supuesto. Y entonces si multiplicas esos cuatro por cuatro personas, resulta ser que 12 cada tres personas en Tabasco viven con una persona con discapacidad, aunque a veces no están conscientes de ello. Y es correcto, lo que dicen es correcto porque, bueno, un caso personal como el cliente de mi papá, tuvo unos problemas en las arterias de las piernas, dejó de caminar y su casa era de dos pisos y donde tenía él su biblioteca, pues tuvimos que condicionarla precisamente porque ya no puede estar subiendo escaleras. Sí, eso es muy difícil. Así es. Bueno, entonces, además de las becas o las pensiones para el bienestar que aspiran a ser universales en muchos estados, en Tabasco todavía no lo son. Si tú llegas al gobierno, Mines, ¿qué programas y medidas contemplas necesarios para garantizar la inclusión y bienestar de las personas con discapacidad en Tabasco? Claro, tenemos que empezar, yo creo que desde el colegio, desde las escuelas, precisamente hacer el tema de inclusión. Yo tengo la fortuna de que mis hijos estén en una escuela que tiene, la verdad, que incluye mucho a los niños y yo creo que eso es básico, que los niños aprendan desde chiquitos a que tenemos que incluir a toda la gente. Y como mamá, ¿tú invitas a estos chavitos a las fiestas y así todo? Sí, a todos. De hecho, te quiero comentar que el grado donde va mi hija, que es sexto año de primaria, son tres grupos, el A, el B, el C, y los niños del B, que es donde está mi hija, ahí están de los siete u ocho niños que tienen, porque tienen condición especial, están en el B, donde va mi hija. Entonces, a mí me encanta porque, de hecho, en otro grupo que va la niña del A, hay una niña que ni siquiera se puede mover, se llama Ana Lucía, y lo puedo decir porque su mamá me... Es mi amiga, pues, y es una niña que queremos muchísimo, y a pesar de que no habla, ella sí, la mamá la lleva para rehabilitación, siempre ha sido una mamá muy pendiente, ella participa en los festivales, y las mismas niñas, es muy bonito porque las mismas niñas es la que hacen coreografía con ellas con la silla de ruedas, entonces sí es muy bonito que los niños desde chiquitos tengan esa apertura con todos los niños y que los traten de forma igual, de igual a igual. Ok, pero esa te interrumpí, perdón. Estabas hablando de políticas de educación, supongo, ¿no? Por supuesto. De llegar a la gubernatura, ¿qué harías para ser la mitad de los niños y jóvenes en edad escolar con discapacidad no están en las escuelas? ¿Qué harías? No, pues, es lo que te digo, hay que incluirlos con programas especiales para que ellos también lleguen a las escuelas, es importante. En escuelas regulares. En escuelas regulares, que traten a los niños al igual, y que, bueno, lógicamente que si hay algún requerimiento, pues que también tengan su área especial para que ellos, de manera más rápida, pues puedan aprender al mismo ritmo de los otros. ¿En todas las escuelas? En todas las escuelas. ¿Públicas y privadas? Pues, por supuesto, tienen que ser más las públicas, porque las privadas, de cierta manera, lo manejan. Eso es, la verdad, aquí en Tabasco, de cierta manera, sí lo manejan, las escuelas. Bueno, esa es una propuesta. ¿Qué otra propuesta tienes? Híjole, pues, para empezar, la infraestructura. Porque, pues, en muchos lugares ni siquiera hay banquetas, ni siquiera hay rampas, y, pues, en la infraestructura es súper importante. Hay personas que, como bien lo decías, las adultas mayores, pues, simplemente, pues, ya traen la mayoría bastones. A mí me tocó ir hace poco a un, Macuspano se llama, es el municipio, de hecho, el presidente, donde nació el presidente, y vi que una señora ahí se venía agarrando de una pared, lógicamente porque no traía ningún bastón. Cuando las calles no tienen, pues, les cuesta subir, a veces se caen. Y, bueno, la infraestructura es súper importante también. Pero, sobre todo, yo creo, sí me importa mucho más que hayan talleres en todos los medios, en todos los grados educativos, precisamente, también, para que los jóvenes sepamos de las necesidades que está pasando este tipo de gente. Ok. ¿Y qué estrategias planearías para apoyar a los docentes que trabajan con estudiantes con discapacidad? Mira, hay que prepararlos más, porque la verdad es que sí les hace falta conocimiento, mucho conocimiento, eso sí lo he percibido, y te lo digo igual, de la escuela de mis hijos, que a pesar, yo les decía, no es posible que pongan de los siete u ocho niños que tienen una condición especial, que los pongan en un mismo salón. Yo creo que los niños, pues, deben de ser tratados de la misma forma, pero por lo mismo de su discapacidad, pues, esos niños necesitan más atención. Entonces, sí reforzar y que haya, por lo menos en cada escuela pública, una persona que traiga la capacidad y la experiencia para poder hacer o transmitir a otros maestros para apoyar ese tipo de niños. Eso se llaman USAERS, Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular, de la SEP. ¿Crees que son suficientes? Pues, no son suficientes porque actualmente aquí en Tabasco no lo hay. Ok. Una de las organizaciones que participan en este programa, bueno, es la Universidad Juárez de Tabasco. Y hay estudiantes con discapacidad visual que están estudiando actualmente ahí. ¿Qué opinas de la inclusión, o más bien, qué medidas tomarías para garantizar mayor inclusión, pero no solamente en los primeros grados, donde es un poco más fácil, sino a nivel universitario? Fíjate que, lo mismo, platicar, hay que hacer convenios con las universidades. Es importante que los chavos, porque no nada más los ciegos, hay gente que no le da apertura a los discapacitados porque creen que no pueden hacer sus tareas, cuando al contrario, son tan pensantes y tan perfectos en hacer las cosas porque las quieren hacer mejor, que lo duden en no hacerlo, ¿me entiendes? Entonces, la gente sí, ¿cómo te explicaré? La gente puede pensar que no pueden hacer algo y a veces lo hace mucho mejor que la persona que no tiene ninguna discapacidad. Entonces, sí hay que incluirlos, sí hay que hacer convenios del gobierno, lógicamente, con las universidades, con las escuelas, para poderlos incluirlos. Y un paso muy importante también, hacer convenio con las empresas tabasqueñas para que también los contraten y puedan ejercer algún trabajo. De hecho, aquí había un café, bueno, hay un café, mejor dicho, ¿puedo decir el nombre? Sí. Bueno, que se llama Cafeto, que precisamente contrataron a Niños Down y cuando la gente... ¿A niños o a jóvenes? Perdón, a jóvenes Down. Porque si no es trabajo infantil, ¿no? Perdón, perdón, sí, claro. A jóvenes Down y la gente cuando supo, de verdad que la gente iba ahí, no sabes la atención de primera que te daban los chavos, porque la verdad es que se esmeran precisamente para hacer las cosas muy bien. Claro. Esa es la tercera pregunta. ¿Qué estrategias implementarías para fomentar la inclusión laboral de personas con discapacidad? Pero fíjate, en el sector público, tanto como en el privado, si tú llegas a ser gobernadora, ¿qué porcentaje de personas con discapacidad tendrías en tu gobierno? ¿Tendrías un porcentaje? ¿Qué contrataría? Eso se hace en varios estados, por ejemplo. Sí, mira, te voy a decir algo. Sí los tendríamos que incluir, pero hoy por hoy sí te voy a decir. La nómina del gobierno está súper saturada. De que tenemos que contratar gente, sí, porque vale la pena. Y también lo dije, no nada más en el sector para los discapacitados, sino para mí es muy preocupante que hoy en día los centros de salud, que hay más de 500 aquí en Tabasco, pues prácticamente están abandonados, tanto como médicos por medicinas. Entonces, yo creo que tenemos que empezar con eso, que es muy importante, pues también precisamente para la gente. Salud, educación. Es que tú ya habías brincado a trabajo. Sí, perdóname, perdóname, pero es que se me ocurrió. Bueno, en ese momento me llegó el recuerdo de cuando fui a Cafeto y me atendió una persona con discapacidad, de hecho un niño down, y bueno, dices tú, wow, se esmeran tanto, son tan perfectos. Y ahorita en mi caminar también he estado, mira, tengo una foto, te la voy a enseñar, donde les da tanto gusto y con tanto cariño te reciben porque son gente muy amorosa, esa es la verdad. O sea, normalmente, o he estado en una plática y de repente se acerca rápido a una joven porque ya son jóvenes y te abrazan porque son muy cariñosos. Entonces, hay que darles toda la oportunidad. Como te digo, yo sí, a mí sí me gustaría que las empresas tabasqueñas lleguen sobre todo más porcentaje. No te puedo decir como tal en el gobierno incluirlos, sí incluirlos, pero no te puedo decir, le voy a dar trabajo a muchos porque no sé qué tanta capacidad para poder contratar tengamos, pero pues sí comprometerme en el sector privado, las empresas me apoyen precisamente para darle más apertura a los niños con discapacidad y a los jóvenes, por supuesto. Bueno, a los jóvenes, perdón. A los jóvenes, porque si no, a los niños. Sí, exacto. Porque siempre, así como tú me dices, mi niño, pero ya tiene 18, yo digo niños, ¿no? Pero sí, a los jóvenes, por supuesto. De hecho, la mayoría de las personas con discapacidad no son niños, son mayores. Sí. Personas mayores. Todos vamos a hacer la discapacidad, vivir cada más baño. Todos, unos por adultos, otros porque ya nacen con una discapacidad. Ok, pero hablaste, ok, voy a pedir a los empresarios que apoyen e incluyan más, pero ¿tienes pensado algún, no sé, incentivo fiscal para que así lo hagan? Tienes, ya me contestaste que no tienes un objetivo concreto de proporción de empleados, pero ¿qué tal incentivos fiscales? Bueno, para empezar, te voy a decir algo, porque te hago aquí unas propuestas que quisiera leerte, no sé si me las permitas. Por favor, adelante. Bueno, para eliminación de cualquier forma de discriminación, vamos a prevenir y a sancionar la discriminación, a fortalecer la normatividad de inclusión y equidad, promover la igualdad de oportunidades, eliminar barreras que impidan ejercer todos los derechos, reforma político-electoral para la participación de personas con discapacidad, un sistema integral de cuidados orientados a asistir y apoyar a personas con discapacidad, educación inclusiva y de calidad, desarrollo y adaptación de instalaciones y materiales educativos para personas con discapacidad, desarrollo urbano e infraestructura, lo que te decía yo hace rato, construcción de vivienda accesible y de calidad para personas con discapacidad. Y bueno, las propuestas son incentivos fiscales y en pagos de derecho a las empresas que contraten de forma permanente a personas con discapacidad. ¿Pero qué incentivos? ¿Mandé? Pues el impuesto, pues. Sí, pero el impuesto sobre la nómina. Sobre la nómina, por supuesto. Pues es que si hay que apoyarlos, la gente que apoya hay que apoyarlos. Y eso es lo que ha faltado muchísimo. Aquí la gente ha cerrado mucho sus negocios precisamente porque no tienen ningún incentivo de apoyo fiscal sobre todo. Entonces nosotros podemos apoyarlos con eso, pero bueno, ¿cuál es el requerimiento? Pues que también apoyen a las personas con discapacidad con la óptima. Súper, qué bueno que me leíste eso. Ahora, yo siempre me peleo. No he terminado. Ah, no estoy. Adelante. Pero sí me puedes interrumpir si quieres. Sí, sí, sí. Bueno, la creación del Fondo Estatal para el Empoderamiento para Personas con Discapacidad, orientada a terapia de rehabilitación, becas educativas y emprendimiento. Y pues enviar al Congreso la iniciativa de reforma para incrementar las penas contra la discriminación, haciendo obligatoria la materia de inclusión en todos los niveles escolares del Estado y la apertura de espacios de competencia electoral para este tipo de personas. ¿Una materia de inclusión en las escuelas? Sí. Ah, ok. ¿Cómo ves? Plan de infraestructura, lo que te decía Urbana Incluyente. Para ver ese plan, ¿cómo lo implementarías? Pues a través del gobierno y a través de las empresas tabasqueñas, precisamente, que vayan haciendo obras. Mira. ¿Y cómo harías con los municipios, dado que ellos tienen el control del territorio? ¿Cómo los incorporarías? Mira, es que se tiene que hacer un plan general y completo, ¿no? Yo digo que a las empresas que se estén apoyando, vamos a decirle que va a ganar la empresa Juanito para hacer un puente vial. Bueno, a ese vamos a pedirle que como apoyo extra haga una banqueta que traiga eso. Yo creo que podemos ir a la banqueta. Que traiga rampas, que sea especial para gente con discapacidad, para gente ciega. Pero, ¿un apoyo o que todas las banquetas siempre tengan? Ah, no, tienen que ser todas, pero lógicamente tenemos que empezar gradualmente. No podemos decir, traigo la varita mágica y vamos a hacerlo. Ojalá se pudiera hacer eso, pero ¿sabes qué pasa, Katia? Que estamos tan retrasados en tantos temas en Tabasco, tristemente, que pues hay que empezar con todo con poquito. Yo le decía que, y lo voy a decir aquí, pues no sé si lo pueda yo decir, pero que fue una lástima que teniendo un presidente de la República tabasqueño, nuestro Estado esté tan atrasado en tantas cosas y estemos en los últimos lugares, en lo más malo, ¿sabes? Entonces, sí es de pena, porque no lo aprovecharon. Teníamos toda la oportunidad para que Tabasco volviera a ser el edén que todos presumíamos. Entonces, yo también siempre lo digo, no podemos darle la oportunidad a quienes están aquí en Tabasco haciendo que se destruya en nuestras narices Tabasco. Por eso yo acepté este reto y sí hay que hacer todo. Sí es un tema que a mí me duele, porque sí lo he vivido cerca, porque sí estoy, soy una persona comprometida con este tema. O sea, sí me duele ver a la gente sufrir precisamente porque les hacen de menos a la gente. Tengo amigos que tienen hermanos con discapacidad. Pues, como bien lo dijiste, mis padres son personas adultas mayores, mi suegro ya no tiene una pierna y son gente que son muy luchones. Mira, mi suegro todavía cuando tenía, ahorita tiene 86 años, cuando tenía 82 años todavía manejaba un tractor. Entonces, dices tú, la gente tiene ganas de vivir y de trabajar, la gente con discapacidad, la gente adulta, pues también nuestros jóvenes tienen todo el entusiasmo y eso es lo que tenemos que retomar y decir, bueno, aquí estamos y si aquí están, bueno, vamos a abrirles las puertas. Son gente muy comprometida. Ok. Ahora quiero que me digas cómo. O sea... No es que sí, vamos a hacer. A ver, sigue. No se acaba. Siempre. Sigue. Bueno, la creación de cuatro centros regionales de atención médica, uno en cada del Estado, que son cuatro regionales que tenemos, con el apoyo de fundaciones y financiamiento internacional. ¿Qué se puede hacer? Tú sabes que estos temas, aquí en México no tanto, pero en Europa, en Estados Unidos, sí los apoyan bastante. Allá sí hay una educación para la gente con discapacidad. Aquí no tenemos ni siquiera transporte de calidad para la gente con discapacidad. Entonces, tenemos que empezar con todo porque aquí sí es empezar de cero. Esa es la verdad. Empezar de cero, tristemente es empezar de cero. Como te digo, lo vamos a apoyar a través del gobierno. Sí se puede hacer, pero sí tenemos que trabajar en equito. Aquí en Tabasco nos necesitamos todos, pero sí nos tenemos que poner las pilas. Ok, pero yo te quiero sacar algunos compromisos. Sí, dímelo. De llegar al gobierno, al menos todas las nuevas construcciones serán accesibles? Serán accesibles. Ok. De llegar al gobierno, todas las páginas web del gobierno serán accesibles para personas con discapacidad visual? Por supuesto que sí. ¿Tu página actualmente es accesible? No, no lo tiene, no lo tiene porque te voy a decir que yo manejo mi página y lógicamente no lo sé hacer, pero lo haré, por supuesto que lo sé. ¿Tus mensajes tendrán intérpretes en lengua de señas mexicanas? Sí. Ok. ¿Hablas de la creación de más hospitales, rehabilitación y todo? No de más hospitales, sino rehabilitar los que ya están. Ok. Te voy a contar algunos casos de la vida real, aunque suene a telenovela. Sí, sí, claro. Imagínate que eres una mujer ciega que vas al doctor y te dan una receta que no puedes leer. Que vas al doctor, eres una mujer sorda, te duele algo pero no te puedes comunicar porque no hay intérpretes en lengua de señas. O lees labios pero el doctor te recibe con un cubrebocas. imagínate que eres una mujer en silla de ruedas con discapacidad motriz que quiere hacerse una mastografía pero no hay el equipo adecuado para que te lo hagan. Imagínate que eres una persona con discapacidad intelectual, antes se decía retransomental, el término actual es discapacidad intelectual y el doctor no se dirige nunca a ti sino a la persona que te acompaña para decirte lo que pasa. Tomando en cuenta estas situaciones que son de la vida real y se incrementan si una persona es indígena o de la diversidad sexual o otras características de vulnerabilidad ¿qué harías como gobernadora? Bueno, primero vamos a hacer el respeto y te quiero contar y te quiero presumir que mi partido es el único partido que puso como candidata una indígena en un municipio para presidenta municipal. Entonces, de ahí empezamos porque realmente nosotros sí queremos la inclusión de todos y la gente indígena ¿La única? aquí en Tabasco para presidenta municipal es la única candidata indígena. Sí, nuestro partido lo hizo y lo hicimos ahora sí que sí te puedo decir que yo fui la que hice la invitación porque precisamente ese municipio es tiene una población muy importante de indígenas a los que siempre se han sentido rechazados o no o mejor dicho no nunca lo han tomado para participar a pesar de que la ley ya los dicen pero todavía está como opcional nosotros si lo hicimos realidad porque vale la pena también tomar en cuenta Y también Movimiento Suena es el único que ha cumplido con las acciones afirmativas de los distintos grupos en situación de buena realidad Así es y yo lo que me comprometí con Ofelia que es la candidata allá precisamente es que vamos a respetar nuestras lenguas porque mucha gente la misma gente ya los hijos pues ya empiezan a hablar más la lengua español que la lengua materna entonces pues no podemos permitir que se pierdan esas lenguas tan importantes como la Claro y hay personas indígenas que también tienen discapacidad pero todas estas apoyos necesarios que para acceder a la salud necesitan las personas con discapacidad como lo que te acabo de describir Pero si te quiero decir si hay que empezar a que en los centros de salud mira por ejemplo vamos a poner una cajuca de ejemplo que es donde hay una zona indígena muy importante hay doctores indígenas pero no los toman en cuenta en las zonas pues hay que poner gente que también nos pueda comprender porque de nada sirve que pongas una gente que va a hablar español como bien lo dices se habla en su lengua y no le van a entender pero más que eso O se habla lengua enseñas mexicana y nadie lo entiende Mira Katia la verdad es que estamos tan retrasados en el tema de salud que lejos de si yo te dijera que ni siquiera hay doctores pues menos va a haber un intérprete o alguien con el conocimiento para aceptar ¿Pero y cómo le piensas dar la vuelta si gobierna estamos No, es que tenemos que empezar primero a rehabilitarlos por lo menos con doctores que hablen español y lógicamente hacerles con capacitaciones para atender a ese tipo de personas con discapacidad lo tenemos que hacer pero primero pues tenemos que curarlos y desgraciadamente Curarlos ¿Piensas que las personas con discapacidad deben curarse? No, no, no a la gente a la gente a la gente en general o sea darle su medicina su receta porque ni siquiera hay eso porque si sabes que la discapacidad no es una enfermedad ay no, por supuesto por supuesto yo me refería que a la gente los tenemos que dar mira desafortunadamente aquí en Tabasco no hay prevención o sea me refería a la gente general yo no lo que te vuelvo a repetir yo Minés de la Fuente a mí te lo vuelvo a repetir siempre me enseñaron desde niña que todos somos iguales tengo amigos de la comunidad a los que quiero muchísimo de hecho como bien lo dices Movimiento Ciudadano puso gente de la comunidad y yo feliz la verdad de la diversidad sexual de la diversidad sexual también pues también tenemos discapacitados aquí tenemos que incluirnos todos para que realmente la sociedad avance pero lo que te decía yo en el sector salud aquí en Tabasco todo está abandonado no tenemos médicos y medicinas entonces primero tenemos que a la gente curarla de la enfermedad que traigan en general a la gente no estoy diciendo de algún grupo en especial pero si no tenemos doctores los centros de salud están enfermos ¿cómo voy a pretender yo ayudar a todos cuando primero tengo que organizar eso para que posteriormente podamos ayudar a todas las gentes? ok a ver dos temas nada más bueno tres en real dos las personas cuidadoras juegan un papel fundamental en el bienestar de las personas con discapacidad ¿qué medidas implementarías para reconocer y apoyar el trabajo de las personas cuidadoras incluyendo programas de capacitación recursos dedicados apoyo emocional ¿qué piensas hacer con el sistema de cuidados del que estamos hablando tanto en el país y que es necesario? sí fíjate que hay un tema muy importante yo ofrecí una tarjeta naranja y ese es un apoyo económico que se debe dar precisamente a las personas cuidadoras de adultos mayores y de niños porque tú sabes que mucha gente o sea hasta las mismas amas de casa precisamente a veces no podemos salir a trabajar por cuidar a los niños chiquitos sobre todo con alguna discapacidad o a nuestros adultos mayores y a los niños en general a los niños en general y a los jóvenes con discapacidad también entonces ese apoyo económico es para que emprendan desde casa y puedan estar haciendo las dos funciones y no dejarlos abandonados esa es la tarjeta naranja muy bien y otra ¿qué estrategia implementarás para descentralizar el deporte adaptado para personas con discapacidad con respecto a infraestructura y accesibilidad de deporte adaptado? fíjate que en esa área sí Tabasco tiene algunos algunas unidades deportivas pero de la misma manera también te lo digo en su mayoría para todos no nada más para un grupo en especial están en total abandono está para llorar la verdad es que sí está para llorar que yo digo si Dios y la vida me da la oportunidad no sé ni por dónde vamos a empezar porque de verdad que nuestro estado tristemente está de cabeza entonces si hay áreas sí se tiene que lógicamente poner áreas especiales para la gente especial sobre todo con discapacidad para la gente adulta para la gente pues sin una pierna o sea para todos pero ¿qué te digo? ya hasta me da ganas de llorar nada más de contarte todo lo triste que está Tabasco en infraestructura pero es para todos o sea no te puedo decir que solamente para los discapacitados es que no hay nada para nadie pero sí entonces todo lo que se vaya a hacer y se vaya a rehabilitar porque eso también fue una de mis propuestas no hacer más sino rehabilitar las que ya están y acondicionar por supuesto para que tenga toda la gente la posibilidad de llegar toda la gente no nada más un grupo toda la gente todas las personas ok ahora esta es una sección muy rápida y tienes que no hacer trampas lo primero que te venga en la mente cuando te digo ciertas palabras ¿vale? ok discapacidad sentimiento inclusión apoyar trato digno para todos niños especiales sentimiento accesibilidad hay que trabajarlo discriminación lo peor que pueden hacer porno inspiracional cosas malas neurodivergencia tratar a la gente como debe ser diseño universal para todos gracias gracias gracias